Este miércoles en el Salón Auditorium del Liceo Juan Dante Parragués, el alcalde Omar Vera también rindió la tradicional cuenta pública en su versión 2012, destacando los 75 mil millones de pesos que se invirtieron el año pasado en la comuna. En el Salón Auditorium del Liceo Juan Dante Parragués, se llevó a cabo este miércoles la tradicional cuenta pública municipal, en la cual el alcalde Omar Vera expuso a la comunidad la gestión realizada durante el año 2012, destacando los 75 mil millones de pesos invertidos en la ciudad. Es un desarrollo integral que hoy día hemos mostrado, con cifras, con valores, que indudablemente alcanzan hito histórico. Un presupuesto que se inició a comienzos del 2012 con 13 mil millones, lo culminamos en diciembre del 2012 con 75 mil millones de pesos. Eso demuestra nuestro compromiso y la capacidad de gestión que hemos tenido todo el equipo municipal para entregarle a la comunidad de San Antonio más y mejores oportunidades, mejorando su bienestar y calidad de vida. Es una vara muy alta. Nos queda un gran desafío de seguir trabajando Invitar a usted, vecino y vecina, San Antonio y San Antonina A sumarse a este esfuerzo, con respeto, con voluntad Aunando esfuerzos necesarios para seguir construyendo el San Antonio de todos y de todas Gracias por ver el video